Ahora, ahora, pura nota de salsa Algo falla en mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te pierdo, si Ahora, 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 la salsa al estilo de Desclavar Desclavar La guerrera Si, es un pobre iluso, díselo Desclavar De que ya me olvidaste, dile que has cumplido Ay amor, tengo entre mis dedos la preciosa geografía de tu cuerpo Ay amor, tengo en mi cabeza la exigente loca idea que te quiero Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita Desclavar Será que se te olvidó por acaso que no querías Imagínate Que yo no soy yo Él soy el otro Que esperabas ver Rescata En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Roca en desorden y tú Llamas mera habilitada Dos desayunos señor Para la suite nueve once Matemos tese al llamar Solo el silencio responde Aquí están los mejores de Ciudad Bolívar DJ Jesús González El criminal DJ John L. Alexander El contagio incomparable Cuantas noches y tú estás Sueño tanto tenerte y tú estás Cada minuto a vos Yo me arrepiento de mi error Si por mi culpa te perdí Quiero volver a ti Por favor permítelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decir perdóname No sé vivir sin ti Amanecí contigo por primera vez Tú duermes yo te miro No lo puedo creer Que se pueda amar en la forma que te amé Estamos en la cama Después de hacer el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo Mi piel Tu piel Me entregaste tu inocencia por primera vez Mirando cosas viejas Hallé un poema En una servilleta En una servilleta Casi borrado Eran solo unas líneas Era mi letra Y estaba dedicado A la mujer que amó Los versos eran tristes Y mal logrados Pero eran un reflejo Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más derribles Que me han pasado Y mientras los leía Me ahogaba el llanto No me acostumbro, no No me acostumbro Todavía al acostarme La recuerdo Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mis sueños Nadie como tú Siente mi mirada Y advierte mis ganas Cuanto te deseo Nadie como tú Sabe provocarme Sabe acariciarme Cuanto te deseo Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos Y muere despacio Al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama Se entrega y me ama Cuando nos amamos Pero estás tan lejos Y mi fuerza es poca Y el deseo me llama La noche me llama A entregarme a otra Ahora vacila esto Te veo en la calle Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote 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 Cada día Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote 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 Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Ahora voy a persuadir A que abras tu mente Y recibas La calidad de La calidad de Los hermanos Que no juegan DJ John L. Alexander DJ Jesús González No somos un cuento Te necesito Para hablar Disglar Verte de cualquier manera Para reír Y conversar Y caminar De cara al viento Necesito respirar De ese aire Que te rodea En mi piel Quiero tener El mismo sol Que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez Poder sentir La alegría De existir Ya no quiero más Vivir Un sentimiento Sin sentido Necesito descubrir La emoción De estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida Florecer Como un día Domingo Tener en cuenta Que aún No hay tiempo Todo queda Por cuenta De la emoción Tener en cuenta Que aún Nos queda Tener en cuenta Y dejar Y dejar Hablar La voz Del corazón Tener en cuenta 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 Piesa por pieza, cuerpo a cuerpo seguir Solo contigo amor, solo contigo ¡Uf! ¡Wow! Quiero meterme en tu pecho, hacerte más mía Disfrutemos todo, hoy es nuestro día Quiero meterme en tu pecho, hacerte más mía Disfrutemos todo, hoy es nuestro día Desde Ciudad Bolívar Disfrutame Desde la La Guerrera La Guerrera Aparentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No se te olvidó No se que mentira le dirás Si tu sabes que al llegar Aún te tiembla el corazón Aparentemente tú le quieres Junto a él Junto a él no eres feliz Junto a él no eres feliz Disfrutame Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia Por una caricia Y por más que eso Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba Darla sucediendo al paso Este amor desenfrenado es Ella es Disclam Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú eres rayo de sol La miniteca Que mi cuerpo calienta Solo con mirarte Que pega duro Tú eres la flor de mi vida Tú eres verano Tú eres otoño, invierno y primavera Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor de mi vida Tú sigues siendo la flor de mi vida Por eso quiero que entiendas Te quiero Que sin tu amor te juro que me muero Me matará el dolor si no estás a mi lado Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor de mi vida Disclam Tú, tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, yo, tu amigo de verdad ese soy yo El amante ideal ese soy yo El hombre que soñaste soy yo El hombre que soñaste soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú me necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre quiero estar contigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Reapareciendo hoy en día Como la maquinaria musical Con más éxito Disc Life Intentaré olvidar Cada día que pase Intentaré borrar Lo que quede de ti Cuanto amor puse en tus manos Tantos años de entregarte Tanto y tanto amor El más grande amor Intentaré escapar Y alejarme de todo Intentaré lograr Arrancarte de mí Ha sido duro Aceptarlo El engaño Ha causado Tan grande dolor Tanta decepción Tú me has dejado El corazón Tanto Me has inundado La razón De llanto Y en el vacío Te amo Y no me inspira El instante más sublime Y has dividido Mi alegría en cicatrices Intentaré volver Intentaré volver A creer en la vida Intentaré soñar Que por fin soy feliz Y aunque el dolor Y aunque el dolor Tanto Es un castigo Y te has dejado El corazón En blanco En blanco En blanco Y en el vacío De mi voz Te amo Y no me inspira El instante más sublime Te has dividido Y has dividido Mi alegría En cicatrices 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 El asunto En cicatrices En cicatrices En cicatrices Un día Aquí estás bien lejos Y no estás conmigo Pienso que es el destino Que gira como el torbellino Yo que había pensado Siempre estar unidos Hasta espantado Con momentos bellos que nos dimos Después de darte amor Vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga Porque fuiste tan cruel Tan embustera Si yo te di mi beso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo que no tengo vida Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y eso no sé yo A pesar del tiempo que tanto te olvido Hago el silencio en la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar He llenado tu tiempo vacío De aventuras y más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas Porque en todas tus colos salvajes De tu sexo amor Hasta el sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti La que todos critican Y la que todos temen This Life La Guerrera Imagínate Que yo no soy yo Él soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Apágala luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas Ven 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 Engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron La carta Han sido mis celos Que te pusieron La trampa Sin corazón Que llora de pena Por dentro Pero te llevo Y me marcho Para siempre Los hermanos que no juegan D.J. D.J. Junior Alexander D.J. Jesús González D.J. D.J. El loco aquel Que nunca te olvidó Hoy te mando Estas veinticinco flores Recibelas mujer No digas no Ponle agua fresca En un jarrón Llévala al burro Junto a tu cama Si un día siente Frió tu corazón Recuerda mujer Que alguien ama Ponle agua fresca En un jarrón Más por lo que quieras Sé discreta Si alguien te pregunta De quién soy Tú sabes Si escondes Mi tarda Disglide La guerrera Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Chau ¡Gracias!